Y yo les quiero leer unas declaraciones de la revista TVgrama que hace una entrevista a Katy Salosny, es la revista del 16 de junio La última, le preguntan, ¿tienes tus cositas por ahí? ¿Cómo? Una lo pasa bien en la vida, yo soy una gozadora y lo paso bien Pero así como un proyecto de pareja, puede ser un anhelo tal vez Es decir, ¿asustas a los hombres? Me ha pasado con algunos De pronto, cuando he tenido parejas un poco menores que yo, la cosa puede ser distinta Es una generación con otro chip, ahí abren un poquito más la mente Cosa que me parece bastante atractiva O sea, ¿has tenido parejas menores? He tenido parejas menores, dos o tres años menores Y una de un poquito de más años menores Que duró un largo tiempo ¿Y qué prefieres, cuarentones o menores? No es que yo ande buscando hombres jóvenes, yo ando buscando hombres que tengan primero Energía en todo sentido y orden de cosas ¿Ya? Energía en la vida ¿Ya? Y ojalá que les guste el deporte ¡No! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Qué buena declaración! ¡Qué maravilloso! Le faltó decir que tenía raqueta también Pero no solo eso, sino que también hoy día Daniela Castillo hace algunas declaraciones en las últimas noticias Y dice, si Fernando está con alguien, es su decisión Asegura que él sigue con su vida Ella con la de ella Pero por parte de ella, por lo menos hay respeto Es más, la periodista le pregunta Eso no... Le pregunta, ¿sabías que había onda entre Salón y Fernando? Y ella dice que no, en absoluto Nunca me dijo nada Y tampoco sé si es cierto Tampoco tengo mucho en qué meterme Pero algo tiene que pasar con el tema, le insisten Estuve muy metida en mi disco, mis proyectos Y no me puedo hacer cargo de lo que dicen los medios Pero si él está con alguien, es su decisión Ahí estamos viendo lo que pasó anoche en Frutos Prohibidos con Franzani Que entró con una raqueta Con la portada del diario La Cuarta ¿Qué pasa acá si se habla de que era una relación de antes? Una relación intermitente Yo creo en la amistad de ellos, por favor Con Raspe Es que me da pena Si ellos terminaron Que se quede con la sensación Como que hubo infidelidad Mira, lo que yo sé Es que sus ex compañeros De buenos días a todos Ya Han comentado por ahí Que Katherine Salos Ni ellos sabían Que tenía una relación con Fernando González Hace mucho tiempo Yo lo que sabía era que era un amigo hace mucho tiempo Nada más Parece que un poquito más Qué jeje Hace mucho tiempo Entonces